¡Magnifique! ¡Magnifique! Regala los diamantes o en dado caso la skin Y también si quieres saber de donde saco todos mis diamantes para todos los sorteos que hacemos en este canal Checa el primer link que te voy a dejar en la descripción Sin más que decir, comencemos con este video ¡Hey buenas! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No chicos! Hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo ¿Cómo obtener diamante totalmente gratis? Yo totalmente gratis chicos En esta ocasión y en este tu video te voy a enseñar a obtener diamantes, skins Que si armas con unos simples códigos Recuerda que en este video lo que hago es llevarte desde el momento en el que canjamos un código Te enseño aquí desde mi celular como canjeo un código Hasta en el momento en el que ya me dan las recompensas Así que, bueno, vamos a empezar Ok chicos, lo primero que tienes que hacer, lo más sencillo, el paso más fácil y sencillo de este video Es ir a tu buscador de preferencia En esta ocasión, el mío es Google Como ven, este es mi celular Estamos en vivo y en directo Y tienes que buscar un sitio que se llama Reward Redemption Site Yo normalmente lo busco como Garena Redeem Y el primer link es el que me sale Entonces, pues vamos a darle Espera un momentito Como ven, yo ya estoy dentro de mi cuenta Porque yo ya he entrado varias veces a esta página Pero si tú eres de las primeras veces que entras a esta página Lo único que tienes que hacer Como ven, aguanten Es ingresar como si jugaras al Free Fire Ya sea con tu cuenta de Facebook, Google, Twitter, lo que sea Entonces, por ejemplo, la mía es de Facebook Vamos a darle en el de Facebook Espera un momentito Y como ven, ya estamos dentro Hello, Loveful, Región US ¿Ok? Fácil, sencillo, rápido Easy peasy, tu mami en bici Ahora lo que tenemos que hacer Es poner el código Recuerden chicos Los códigos que doy Normalmente nos los da Garena Y tienen un uso Pues limitado De hasta 10 personas Entonces, si tú llegaste Pusiste este código y no te funcionó No te preocupes Más adelante en el video Te estaré dando otros códigos Otros códilocos Para que Si en el dado caso Que llegaste un poquito tarde Pues te puedes llevar algunas recompensas Ok, como ven chicos Yo ya puse aquí los El código Como te digo Este código tú lo puedes ocupar Si llegaste temprano Pues simplemente lo que tienes que hacer Es ponerlo Y darle en confirmar Le damos en confirmar Pues como ven Ahí está Códigos de junio ¿Hoy estamos en junio? ¿Sí o no? Ya ni sé en qué día vivo Ni qué mes Pero bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es esperar un ratito A que lleguen nuestras recompensas Al Free Fire Y bueno chicos Ya me llegaron las recompensas Yo lo que normalmente les digo Si están un poco ansiosos Para que les lleguen las recompensas Pues básicamente cuando Garena te ponga algo así como de Nueva tienda O tienes un giro gratis O algo así Es porque quiere que entres A Free Fire Y pos jueves ¿No? Para que así pues pongas tus recompensas Y te las lleves Esta pantalla de carga También es gold O sea me gustaba mucho La del Championship La Free Fire World Championship Pero está Está Sabrosa Está rica Como se le diría por ahí Vamos a escuchar A un típico balazo Del Free Fire Así que por favor Silencio en la sala Muy buena Muchos siempre me dicen Ey bro Pero es que seguro Tú lo estás haciendo En una cuenta Invitado Y bla 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 No Browstone Browstone Mira Esta es mi cuenta ¿Sí? Nos metemos Para que veas Mi ID Y me puedes mandar mensaje Con esta cuenta Jugamos Los sábados O sea ¿Qué más quieres? No sé O sea Bro Simplemente confío Y tú me estás diciendo Ok confío Pero ¿Dónde están tus recompensas? ¿Dónde Está aquello que nos prometiste? Tranquilo Toma asiento Porque Tenemos que ir aquí Telita bro Telita Tiene recompensas Sin canjear Browstone ¿Qué más hago? Los llevo desde el momento En el que canjeo el código Hasta que Me dan las recompensas Y aún así Veo gente Tonta Tanada Diciendo Ey a mí no me funciona Es como de bro Está bien Vamos a darle En obtener A estos A estas hermosas Recompensas Browstone Magnifique Magnifique ¿Qué más quieren de mí? Ya les di todo de mí Ya les di todo de mí Estos diamantes Los voy a regalar Así que si tú quieres Unos diamantacos A lo mejor A lo mejor si no tienes El pase El pase elite Pues con estos diamantes Te lo puedo regalar Así que Deja por ahí Unos Tu ID en los comentarios Para que de repente Entres al Free Fire Y pum Te cayó un pase elite Así porque sí Ok Browstone Y tú te estarás preguntando ¿Qué pasa si llegué Un poquito tarde? ¿Qué pasa si el primer código Que yo metí Pues no funciona Porque tiene un Uso límite De hasta 10 personas? Yo te diré No te preocupes Browstone Porque te voy a explicar Más o menos Cómo funcionan Los códigos Garena Los creadores de contenido Nos manda a nosotros A principios de mes Un montón de códigos Para regalar Para sortear Para lo que queramos ¿No? Pero pues obviamente Yo al menos Los voy soltando De poquito a poquito Para que De códigos Todo el mes De por ejemplo Junio Y ya el próximo Pues ya empecemos A dar los de julio ¿No? Porque creo que expiran No sé la verdad Pero yo normalmente Intento acabarme O regalar todos los códigos Durante un mes Pero encontré una página Donde Recopilan Todos los códigos Que manda Garena A los creadores De contenido Y pues ahí está Un montón de códigos Si quieres Te doy La posibilidad La chance De que vayas a esa página Y pruebes suerte Te digo Yo de ahí Te he dicho A ver vamos a probar Si esto es real Me metí a la página Una recompensa Y dije ok Esto funciona Y por eso se los traigo A ustedes chicos Nada Espero que les haya gustado Este hermoso Y gran video Like For the script Yo soy Luis Carlos Desde aquí te vamos a saludar A uno Vemos en otro Manito Adiós Tengo un espíritu Que me guía Hasta casa Hasta casa Hace tiempo Que no sé de ti Hace tiempo Que no sé qué pasa Tengo un espíritu Que me guía Hasta casa Que puta No es cierto Hacer Hace tiempo LCO